Granera Chavarría, José David Granera Chavarría Usted es el papá de Marcos, cuéntenos acerca de este difícil momento que está viviendo como familia con su hijo Lamentablemente nos ha cambiado la vida, hemos sufrido más que él, creo yo, porque verdaderamente es un buen hijo Un hijo disciplinado y cristiano para la iglesia, lamentablemente le pasó eso, no sé cómo fue, por qué fue Porque Dios, solo Dios sabe, y bueno, el señor me lo tiene ahí por algún propósito Y además que vino hasta aquí, lo importante es que está disfrutando Bueno, y lo más lindo que tuvo, le pidió permiso al hospital, al médico, a los médicos para estar aquí Porque mañana él tiene que ingresar, porque le van a tomar tomografía, le van a medir el rostro Y le van a tomar fotografía y cosas así, porque parece que ya van a funcionar El problema de él es su azúcar, es un azúcar mala que tiene, se le baja, se le sube, por eso está bien delgado Este, ¿en qué hospital está él? En el hospital de la policía, Roberto Huembe Ay, 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 y a él le dieron permiso para venir hoy Sí, exacto Gracias 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 Gracias